¿Qué es la teoría de los individuos? ¿Qué es la teoría de los individuos? Y de complicaciones económicas Este joven se llamaba Adolfo Hitler Y después de hacerse el gran dueño de Alemania Quiso ser el dueño de Europa y del mundo Y siempre cabe la pregunta ¿Qué habría sido de Alemania, de Europa, del mundo Si aquel joven se hubiese suicidado? ¿O si hubiese llegado a gran artista como era su sueño más profundo? Imposible saberlo porque la historia, ni la individual, ni la de los pueblos No concede nunca una segunda oportunidad Y otra vez la historia, caprichosa, juguetona Quiso cambiar el libreto y eliminar al protagonista de esa misma historia Un día, ya muy tarde en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial Que había hundido en el horror, en especial a Alemania y a toda Europa Un grupo de hombres decidió asesinar a Hitler El plan era matarlo y tomar el poder Pero otra vez, la mano caprichosa escribió a su favor Y la bomba que debería matarlo apenas lo higió de manera leve Entonces, si Alemania vivía en el terror, ahora fue peor Hubo más de 5.000 detenidos y cientos fueron fusilados de manera sumaria Fue un día como hoy, cuando no se sabe en qué sentido la historia hubiera podido cambiar Cuando Hitler se salvó de un atentado que esa misma historia recuerda de manera borrosa Fue un día como hoy, 20 de julio de 1944 Y lo recordamos porque sin duda, la historia y la naturaleza también se equivocan cuando nacen algunos seres humanos ¡Suscríbete al canal!